Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a ver, administrar y recuperar todas las contraseñas que tenemos guardadas en nuestro navegador Google Chrome. Ya sean contraseñas de Facebook, de correos electrónicos, de YouTube, en fin, todas. Ya saben que lo mejor de todo viene al último, así que por favor vean el video completo. Vamos a aprender todo sobre las contraseñas que guarda Google Chrome en nuestra cuenta. Ok, el navegador Google Chrome nos ofrece la opción de guardar las contraseñas que se introduzcan en diferentes sitios, para no tener que volverlas a escribir al acceder en otra ocasión. Por ejemplo aquí, me pregunta si quiero guardar la contraseña. Si yo doy clic en guardar, la próxima vez que quiera volver a iniciar sesión en Instagram, no voy a tener que volver a escribir ni el nombre de usuario ni la contraseña, porque ya quedaron guardados en mi cuenta de Google. Esto es recomendable hacerlo solo en el caso de que nosotros seamos los únicos que usamos la computadora, ya que si la compartimos con otras personas, como ser con amigos o con familiares, ellos podrán acceder fácilmente a todas nuestras cuentas. Ok, para ver y gestionar todas las contraseñas que tenemos guardadas en el navegador Google Chrome, hacemos clic en el icono de perfil, y luego en contraseñas, aquí en la llave. Esto es para los que tengan la sincronización activada, para los que no la tengan, o en el caso de que no puedan hacerlo desde aquí, otra forma de hacerlo es dando clic en los tres puntitos, y luego en configuración. Bueno, una vez estemos en la ventana de configuración, nos vamos a donde dice autocompletar, y hacemos clic en contraseñas, y aquí se muestran todas las contraseñas guardadas, que en mi caso son muchas, obviamente con el sitio web y el nombre de usuario. Nos dirigimos hacia arriba, en la primera opción que dice preguntar si quiero guardar contraseñas, la podemos activar o no, eso depende de cada uno. En mi caso, yo la voy a dejar activada, porque quiero que se guarden mis futuras contraseñas. Si ustedes no quieren que se guarden sus futuras contraseñas, pues la desmarcan. En la segunda opción, que es la de iniciar sesión automáticamente, nos dice, permite iniciar sesión automáticamente en sitios web con credenciales almacenadas. Si esta función está inhabilitada, se te solicitará la confirmación cada vez que intentes iniciar sesión en un sitio web. Bueno, esto significa que, si la opción está activada, podremos iniciar sesión automáticamente en los sitios web o aplicaciones en los que hayamos guardado nuestra información, o sea, nuestros datos. Pero si la dejamos desactivada, cada vez que queramos iniciar sesión en alguna de nuestras cuentas, tendremos que volver a escribir el nombre de usuario y la contraseña. No sé si me explico. Por eso yo la tengo activada, ya que me sería imposible recordar todas estas contraseñas, porque son un montón, y escribir en un papel o en un documento de texto para luego ingresarlas todos los días, resulta incómodo. Bueno, la tercera opción, comprobar contraseñas, es para saber si las contraseñas están protegidas o seguras. Hacemos clic, se está comprobando, y listo, contraseñas verificadas. No se ha encontrado ninguna contraseña vulnerada. Chrome te enviará una notificación cuando inicie sesión con una contraseña vulnerada. Si queremos podemos comprobar de nuevo, en mi caso yo no lo haré. Pulsamos aquí para volver a contraseñas. Ahora bien, si queremos ver la contraseña de una cuenta, hacemos clic aquí. Esperen que voy a buscar una, a ver, a ver, a ver, a ver. Hacemos clic aquí. Bueno, a mí por razones de seguridad, me pide que ingrese mi contraseña de Windows. Si a ustedes les pide lo mismo, escriben su contraseña de Windows. Clic en aceptar. Y ahí está. O también podemos dar clic en los tres puntitos. Y copiar la contraseña, o quitarla. Y si entramos en detalles, podremos ver el sitio web y el nombre de usuario de la contraseña. Clic aquí para verla. Ahí está. Ah, y si les pide otra vez que ingresen su contraseña de Windows, pues lo hacen. A mí en este caso ya no me pidió. Ok, ahora viene lo mejor. Vamos a exportar toda esta información a nuestro equipo. Esto es muy recomendable hacerlo, ya que si por algún motivo perdemos el acceso a nuestra cuenta de Google, Google, también vamos a perder toda esta información. Vamos a perder el acceso a todas las cuentas. Por eso es bueno tener todos estos datos guardados en un documento de texto. Ahí en nuestro equipo. Y después guardarlos en un pendrive o donde sea. También es bueno anotar todo en un papel. De hecho yo tengo aquí un papel. Lo tengo bien guardado, que nadie sabe. Tengo guardado toda esta información. Todos los sitios web con los nombres de usuarios y las contraseñas. Bueno, antes de hacer esto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender a personalizar y mejorar su navegador Google Chrome, aquí les dejo una lista de videos. Que por cierto todavía son poquitos, pero con el tiempo van a ser muchos más. Porque voy a seguir haciendo videos sobre Google Chrome. Así que ya saben. Vean esta lista de reproducción. Ok, para tener todas nuestras contraseñas guardadas en la computadora, hacemos clic en los tres puntitos de contraseñas guardadas. Aquí no, eh. Aquí. Pulsamos en exportar contraseñas. Otra vez en exportar contraseñas. Y dale, otra vez esto. Ya. Otra vez tengo que ingresar la contraseña de Windows. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Elegimos el lugar donde queramos guardar el documento. Yo lo voy a guardar aquí. En descargas. Clic en guardar. Ahora abrimos el explorador de archivos. Buscamos el documento. En mi caso yo lo guardé aquí. Aquí está. Lo abrimos haciendo doble clic. Y como podemos ver, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Tenemos toda la información. Los sitios web con sus nombres de usuarios o correos electrónicos y sus respectivas contraseñas. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.